¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y esto es Hackemate1. Vamos a ver un tema que genera mucha controversia y a veces se pone un poco complicado porque hay procedimientos muy laboriosos y diversos de realizar este tipo de operaciones que vamos a hacer. Que aún no te digo cuál es porque quiero compartir una frase contigo. Dicen que lo maravilloso de aprender algo es que nadie te lo puede arrebatar. Así que lo que tenemos aquí muchas veces vale más que otras cosas. Y pasamos al tema del día de hoy así rápido que es la factorización. Para poder aprender lo que es la factorización vamos a ver su definición primero. La factorización es la descomposición de una expresión matemática en forma de multiplicación. O sea que vamos a tener una expresión matemática y la vamos a descomponer o la vamos a agrupar en binomios. Vamos a ver cómo es esta mecánica porque vamos a estar trabajando de una manera un poco distinta. Y la mecánica es que vamos a tener una expresión de este tipo. Donde tenemos un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Es importante que ubique los nombres porque no solo en este tema. Más adelante los trabajaremos. Repasemos. Un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Un término cuadrático es el que está elevado al cuadrado. El lineal es el que tiene al literal sin estar elevado a ninguna potencia. Y el independiente es el que no está acompañado de ninguna litera. Para poder factorizar, esta es la mecánica. El término cuadrático le vamos a sacar raíz cuadrada. Al término lineal lo vamos a encontrar con dos números que sumados me tienen que dar ese número. En este caso, dos números sumados me tienen que dar 11. Y tengo que esos dos mismos números multiplicados me tienen que dar 30 para encontrar el término independiente. Ok, te lo voy a volver a explicar. El término cuadrático le vamos a tener que sacar raíz cuadrada. Después tendremos que buscar dos números nada más que sumados me den el término lineal. Y estos mismos números me tienen que dar 30 multiplicados. Ok, para que esto quede más claro vamos a hacer un ejercicio. Nuestro ejercicio es el siguiente. Tengo x cuadrada más 11x más 30. Ubícate en el ejercicio. Tengo un término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Ahora vamos a hacer eso. Primero se ponen tus dos paréntesis. Y ahora vamos a sacar raíz cuadrada del primer término. Que es del cuadrático. ¿Te acuerdas que en la mecánica dijimos que le damos sacar raíz cuadrada? En este caso en los binomios tienen un signo de más en medio porque toda la expresión es positiva. Entonces no vamos a atender con los signos en este ejemplo. Entonces ya ves, ya le sacamos raíz. Raíz de x cuadrada es x y ubicamos la raíz en cada uno de los paréntesis. Después tenemos el término lineal que es 11 y también tengo el término independiente que es 30. Así que tengo que buscar dos números que sumados me den 11 y multiplicados me den 30. Pensamos un poco y dices, son 5 y 6 porque 5 más 6 me da 11 y 5 por 6 me da 30. Así que los ubico cada uno dentro del paréntesis. Así que eran los binomios y ya factorizamos muy bien esta ecuación cuadrática. Ahora que vamos a verlo otra vez. Recordemos, mira, si multiplicamos x por x me da x cuadrado. Y si sumo 5 más 6 me da 11x. Y si multiplico 5 por 6 me da 30. Y de esa forma factorizamos muy rápido. Vamos a pasar con otro ejemplo porque hay diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas. Me refiero a la ubicación de los signos. Y aquí tengo x cuadrada más 4x menos 32. Recordemos la mecánica. Primero tenemos nuestros paréntesis. Cuando tenemos un signo negativo al final nos dice que vamos a tener un número positivo y un número negativo. Ahí lo vamos a hacer para que te vayas ubicando. Primero, saco raíz del término cuadrático. Raíz de x cuadrada es x. Y lo ubico en mis dos paréntesis. Después, tengo que buscar dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den menos 32. O sea que tengo que buscar un número positivo y uno negativo. Piensas un poco y tú dices, 8 menos 4 me da 4. Que es el término lineal. Pero, 8 por menos 4 me da menos 32. ¿Sí? Entonces, una vez que sabes los números, los ubicas. 8 positivo y 4 negativo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo otra vez. Dices, x por x, x cuadrada. Y luego, más 8 menos 4 nos da más 4x. Y para encontrar el término independiente, así se multiplican los signos. Nada más para el último término. Positivo por negativo, me da negativo. Y 8 por 4 te da 32. Súper fácil, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y es el siguiente. Tengo, x cuadrada menos 11x más 28. Aquí tenemos un negativo y un positivo. Cuando el término lineal es negativo, los dos signos van a ser negativos. ¿Ok? Entonces, primero, saco raíz de mi término cuadrático. En este caso es x cuadrada. La raíz de x cuadrada es x. Después necesito dos números que sumados me den 11. Pero los dos tienen que ser negativos. Cuando el término lineal, que es este, es negativo, los dos términos van a ser negativos. Los dos números que busquemos, perdón. Y el término independiente, perdón, se me va la onda. El término independiente lo tenemos que encontrar multiplicando. Entonces, vamos a ver. Dos números que sumados me den 11 y multiplicados 28. Piensas, tú dices, ¿cuáles números? Dices, 5 más 6, menos 5 y menos 6 te dan 11. Pero multiplicados no te dan 28 porque 5 por 6 te da 30. Entonces, piensas otros números y dices, menos 7 y menos 4. Menos 7 y menos 4 me dan menos 11. Y multiplicados me dan más 28 porque menos 7 por menos 4, negativo por negativo positivo. Y 7 por 4, 28. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, dices que es 7 y que es 4. Vamos a revisar. X por X es esta X por esta X, X cuadrado. Menos 7 y menos 4 sumados me dan menos 11X. Se le agrega la literal. Y menos 7 por menos 4 multiplicados. Primero multiplicas los signos negativo por negativo te da positivo. Y 7 por 4 te da 28. Excelente. Pasamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio, te voy a pedir que le pongas mucha atención porque siempre genera un tipo de conflicto. Vamos a verlo. Es X cuadrada. Ahí el cuadrado salió volando porque le dio su gana. Menos X, menos 30. Fíjate bien. Siempre batallamos con un paso. Yo te lo voy a explicar. Primero, ponemos nuestros paréntesis y ponemos signos negativo y positivo. Cuando tenemos dos negativos, esto quiere decir que vamos a tener un número negativo y uno positivo. Ahora te voy a explicar otra cosa. Cuando sacamos la raíz de la X cuadrada, que también nos salió movida la flechita, tenemos que es X y X. Hasta ahí todo va perfecto, ¿verdad? Ahora, vamos a sacar un número que sumado nos dé 1 y que multiplicado nos dé 30. Cuando tenemos una X, mucha gente tiene conflictos con eso. Cuando tienes una X, recuerda que tenemos un 1 imaginario. Tenemos ahí un 1 imaginario. Si lo estás ubicando, ahí hay un 1 imaginario. No lo vamos a poner porque no es necesario. Tú ya sabes que es un número imaginario. Entonces, vamos a encontrar un número que sumado nos dé 1 y multiplicado nos dé 30. Pero ya sabemos que va a ser un número negativo y un positivo. Entonces, tú dices, a ver, ¿qué números serán? ¿Qué números serán? Piensas, piensas, piensas. Si tú dices, bueno, si pongo menos 6 más 5, me da 1 negativo porque es menos 1. ¿Sí lo ubicas? Entonces, dices, menos 6 más 5 que da 1 negativo y menos 6 por 5 nos da 30. Y es menos 6 por más 5, perdón, nos da 30. Entonces, los ubicamos y es menos 6 y más 5. Voy a explicarlo otra vez porque, ¿saben qué? Como que me hice medio bolas por estar viendo la cámara y pensar en mi flecha que se me movió. Vamos a revisarlo. X por X nos da X cuadrada. Y luego, menos 6 y más 5 nos da menos 1 y que es menos 1X. Y luego, negativo por positivo nos da negativo. Y 6 por 5 nos da 30. ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo. Este fue el tema del día de hoy que es factorización. Espero hayas entendido. Espero te haya gustado. Con mucho gusto atenderemos las dudas abajo. Suscríbete, por favor. Le estamos echando muchas ganas al canal. Estoy tratando de ser más explícito. Y pues eso es todo. Espero te haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!